¡Suscríbete al canal! ¿Qué mobs hay? Porque quizás hay gente que se lo pierde y de esta manera pues vemos a ver si he puesto algo nuevo, ¿no? Así que a ver, comencemos, o primero quiero ver eso porque lo acabo de ver y me he quedado flipando Y es que hay ends, tío, hay, 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 mira, es un end, es un end, tío, qué chetada ¿Podrá matarte? ¿Te matará? A ver, no le puedo ni pegar, o sea que me imagino que no, que no se les podrá matar a no ser que esté Yobu o algo de esto Pero en fin, a ver, lo que os voy a enseñar en el mod, ¿qué mobs nuevos hay o qué es lo que nos ha añadido? Hay tons of huevos, ¿vale? Hay un montón de huevos y tengo que enseñaros todos los animales Porque es que si no esto va a ser, vamos, la leche Lo primero, tenemos un pajarito, bueno, no, lo primero, ogro, tasca Este cabroncete te jode la casa, ¿vale? O sea, este troll, este trolencio va pegando hostias por ahí Y te jode la casa, así que lo voy a quitar porque es que lo veo venir, ahí, vale, ya está, ahí está Y vale, vale, ya está, ya está, vale, hasta ahí, por si las moscas Luego tenemos esto que, ¿por qué no me deja? Vale, que es un caballo zombie, por lo que estoy viendo ¡Que se prende fuego! ¡Que se muere el caballo zombie! Fue un placer conocerte Vale, tenemos el caballo zombie, tenemos un caballo salvaje Que bueno, los caballos ya los implementaron en la última versión de Minecraft Bueno, en la última, 1.6 si no me equivoco Así que, eh, como que la suda bastante, ¿no? Luego también tenemos avestruces Bueno, avestruces no, eh, pavos, en fin, soy un poco tola de, ¿vale? Yo también me equivoco, ¿por qué suelta? Bueno, da igual Tenemos pavos, mirad que monos pavos, 6 de vida, nos da la comida De hecho, voy a probarlo ahora, porque si no lo probamos vamos muy mal A ver, espada de diamante, ahí está Vale, ven aquí pavo, ven aquí pavo, saca Bueno, te da plumas y el caballo que te da, cuero, ¿no? Cuero, no, no te da nada, vale ¿Y tú el slime? Bueno, no hace falta ver que da el slime Luego, un ratoncito, mirad que cabroncete Este cabrón, este cabrón yo lo odio porque los ratones son más feo de trolls, tío Pajarito, que mono, un lorito Mirad, loritos, y hay diferentes colores que son más chachi Atad por culo pájaros, hombre, que no escucho Me estáis dejando sordo ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está, perfecto, tú, fuera, me cago en el pájaro ¿Qué te... qué... muérete? Vale, luego, tortuga Mirad como muera la tortuguita hasta que puedes ponerte la cabeza Zaca, boca abajo, y la haces ¡zas! y la matas Que yo no lo haría porque no es muy ético matar a una tortuga No lo acabo de hacer, pero me da penita, ¿vale? Serpiente Ahí, estoy un poco malito Las serpientes, si lo recordáis, se pueden entender a mascotas Ahora mismo no me acuerdo cómo Pero se puede, ¿vale? O sea que eso está muy guay Atad por culo ¡Fuera! Y nos da huevos, como no, huevos, que nos va a dar una serpiente ¡Y un conejito! Mirad al conejito, ¿por qué miras al suelo? Vamos a probar una cosa, zanahoria Ahí, maldito resfriado, en serio Ven, ven, ¿lo quieres? ¡Oh! ¡Oh my god, conejito! Lo voy a llamar así, ale ¡What the fuck! ¡Lo tengo en mi cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy corriendo con un odler en la cabeza Da igual, estoy loco, dejadlo atad por culo ¡Fuera! ¡Que fuera! ¡A la mierda! Vale, ¿qué más? Eh, nada más, vale Pues esto lo vamos a vaciar Ahí está Y vamos a seguir con los animales que hay Veamos, uno, otro Lo llevo todo Atad por culo A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Flammagruite Bueno, sí, es un mofo hostil Como podéis ver Que es de fuego Debe pegarnos ustedes como panes ¡Dir! No hace falta que diga que es un dir Creo que es un ciervo Creo que es un ciervo Boar, que es jabalí Un jabalí normal y corriente Espera, sí quiero comprobarlo, coño Lo que nos da Porque me gustaría verlo Pero es que A ver, ¿qué nos das tú? Vale, nos da cuero de jabalí Y tú Nos da cuero de esta mierda Rai Una raya En el mar se encuentra la raya Así que no hace falta que os explique A ver Werewolf Hombre lobo Cuando se hace de noche Se convierte en un hombre lobo Y nos mata Porque está muy OP Nos da herramientas En forma de humano Creo que nos da palos Pero de noche nos da herramientas Snail Pues es... ¡Ah, caracol! Un caracol, es verdad Caracol que me cago en la puta Ataba por culo Nos da mocos de slime El pato pues ¡No lo voy a matar, celopano! Lo siento Nos da plumas Eh... Great, nos da... ¿Qué nos das tú, Great? ¿Qué nos das tú? Pólvora Y tenemos también un zorrito ¡Zorrito! No lo puedo matar Lo siento Al zorro no lo voy a matar Al zorro no lo voy a matar Ataba por culo Vale, al zorro no Jamás lo mataría un zorrito Jamás Vale, ¿qué más cosas tenemos? Más animales ¡Ué! Por si fueran pocos Tenemos aún más Muchísimos más Esto es una locura Lobo Es un lobo, ¿vale? Es un lobo normal y corriente Que bueno, es bastante... Putero Bastante, pero que bastante... Ataba por culo, lobo Esto está matando a dos hostias, ¿eh? O sea, no es tontería Tiburón No hace falta decir dónde aparecen Aparecen en el agua, evidentemente Vale Griven Eh... Wyvern ¿En serio un dragón? ¡What the fuck! Vale, sí, un dragón Vale, me mola Jellyfish No hace falta que diga que es un jellyfish Una medusa Jellyfish era medusa, ¿no? Ataba por culo Quiero que quedas Ahí está No nos da nada, ¿no? No, vale, perfecto Maldito end, tío Me está poniendo nerviosísimo, Lent Encima estoy resfriado Y se me hace raro A ver Tenemos Goat Que es una... Una cabrita No, ataba por culo cabrita Big Cat Que esto se supone que va creciendo Y es un tigre Es un tigre, solo que es pequeñín El osito El oso Hola, Osetno Hola Hola Nos da cuero Nos quitan mucha vida Y os digo que cada uno da bastante vida O sea, que no es tontería, en verdad O sea, no puedo ver Pero casi todos los animales de los tígres Quitan bastante vida ¡Una mariposa! Ay, no me jodas Mariposas por todos los Mariposas, festival Oh my god No me digas que no es bonito Venga, review de mods con mariposas Vámonos Venga, Yoloswag A ver, ¿qué más tenemos por aquí? General Fly y un montón de cositas más Madre mía Es que hay un montón de animales Yo creo que yo me quedé flipando Dragonfly Que Dragonfly, si no me equivoco Es una libélula Libélula que está muy chula Por lo que veo ¡Uy! Armaduras nuevas Coño Vale, esto lo vamos a ver ahora Roach Cucaracha Muy asquerosa ella Esto sí Avestrut A tomar por culo avestrut ¿Qué es esto? Ah, vale, mariposa Mostritch Tal, Maggot Ya lo vi El Maggot Esto es un gusano Asqueroso Qué asco me da Bueno, esto ya lo vi Fuera Ahí está Delfín Que aparece en el mar Muy bonito Se puede montar Y se puede tener mascota Esto yo nunca supe Cómo coño se le mostricaba Al Delfín O sea que no os puedo decir nada Y el elefante Creo que se puede montar Así que el elefante Se va a quedar por aquí Que lo quiero ver Big Golem Que este es Bueno, les pegabas Si no me equivoco No Cogía bloques Cogía bloques Y se construía Cierto Que yo también no me entero Cogía bloques de todos sitios Da igual Cualquier lo que hubiera De tierra De lo que sea Lo cogía Y se construía Un Golem Que ¿Será hijo de puta? Se lo está cargando todo Hijo puta Te tira bloques ¿Vale? Pues entonces te tira bloques Y se deja por ahí ¿Veis cómo los tira por ahí? Me está llenando todo de mierda Que te muera Coño Qué tocada de huevos Y sí Es un poco troll este hombre Porque como veis O sea Cojonudo No lo puedo quitar Porque donde se deja todo por ahí Dragón de cómodo Como mola, eh A que mola, ¿verdad? Ataba por culo dragón Nos da cuero de tiburón Que se puede ser lo mismo Y fly que es una mosca ¡No! No Menos mal Menos mal que la pude matar Porque yo no quería moscas ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Más huevos Tenemos un montón de huevos por aquí Esto es el festival de los huevos O sea Este mod lo que añade es un montón de animales A ver Kitty Un gatito Qué bonito él Ya lo tenemos O sea que no es ningún misterio Hellrat Rata del infierno Firefly ¿Cómo se llamaba la firefly? No me acuerdo ahora Cómo se dice No me sale el nombre Joder Scorpión Un pedazo de scorpión Que estos sí que quitan vida Una abeja Whisky Que es un pez Un pez La rata Que esta nos da carbón Cocodrilo Y grillo Qué locura Qué locura Ya le he liado Ya le he liado Espada de amante A ver ¿Qué nos ha quedado uno? Se han muerto Hola tiburón Bueno hace falta que diga que dé Porque esto da carne de tiburón O sea piel de tiburón Esto nada El scorpión si no me he equivocado Da cables Da hilo Daba hilo Este carbón debería dar O carne de rata Si es que ahora me está troleando Me cago en los bichos Ya está tío Me ponen súper nervioso los bichos A ti no te voy a matar Porque hace ruido Hace Vale estás quieta Mientras no te muevas No pasa nada ¿Veis no? Carne de reptil Tal Todo bien Vale Más huevos Madre mía Es que hay un montón de huevos Tío A ver Ant A de ardille Va a decir Madre mía que tonto que soy Una Una ¡Eh! Vale Una simple hormiga ¿Qué tenemos por aquí? Piraña La piraña pues te quita vida Te quita bastante Está en el mar No hace falta que le haga nada Mole Que esto es un topo ¿Topo? A ver Sí es un topo ¿Cómo mola? Un topo Que esto creo que no quitan vida Pero son bastante trolls Elen No hace falta que lo enseñe Porque está aquí Esto es elen Miradlo What the fuck Puede tener miniens Puede tener superens O algo A ver Vale No creo que salen dos tipos deens ¿Vale? Luego tenemos el smallfish El pez pequeñito Que bueno Es un pez bastante raro Se está muriendo Mediumfish Silver skeleton Que este es el esqueleto Que nos da estas espadas Para matar hombres lobo Porque son de plata Están muy bien El mini golem Que parece to useless Y El racón Que no me sé ahora mismo Que era el racón Tío No me acuerdo el nombre del racón Pero bueno Es que si me acordara Lo diría Pero ahora mismo no me acuerdo Tío Joder el de swiper no robes Coño si El dorado de explorador Ya empezaba Ya empezaba el gracioso Mira lo hombre Mira que gracioso el niño Estaba cogiendo a la verja ¿Sabes? O sea que bien Que risas eh Me descojono la lola xd A ver Que más Que más Yo os enseño todos los huevos Si vale Yo os enseño todos los huevos Ahora bien Nos añade más cosas nuevas ¿Vale? No solo nos añade los mobs Que hemos visto en este preview En esta cosita Sino que nos añade más cosas Como por ejemplo Armaduras Que como podéis ver Bueno Lo voy a coger Y vamos a comprar nosotros mismos Lo que aguanta ¿No? Esto por ahí ¿Vale? Eh ¿Qué puedo coger para que me pegue? Una que A ver Algún bicho Algún bicho hostil Tiene que haber tío Eh Pigman Cerdo Mismamente Hombre cerdo Que está bastante chetado Así que a ver Game mode S El end No creo que me ataque Game mode ¿Cómo que no? Game mode S Vale ahí está Armadura de reptil Nos da la armadura que veis ¿Vale? Nos da un poquito Y a ver cuánto aguanta esto A ver Pegadme Pegadme Ah Pégame Pégame Vale Nos aguanta A ver Yo diría que tiene un aguante medio Si eh Un aguante medio Está bastante bien por lo que estoy viendo O sea Está muy bien esta armadura Pero bueno Yo creo que las hay mejores en este mod Explota Anda Explota Porque cuando me quitas Vale Si Está bien Pero hay armaduras mejores Perfecto Vale Esto por aquí Full plate Armadura de piel La armadura de piel Creo que va a aguantar bastante menos A ver Ven aquí Pequeño Pégame Me han venenado Vale Nos quita medio corazón O sea que está lo mismo Me han venenado Creo que voy a morir Creo que voy a morir Que coño estabas haciendo No te querrás trajinar a ese árbol Oye te paras ya Por favor Venga Mátame Anda Mátame Mátame Ya Mátame Venga Mátame Máteme Todos los que quieran No quiero saber nada de esto Ya Que me mates Menos mal Ahí está Vale Game mode Uno Que alguien me explique Por qué se está llenando esto de bichos raros Porque estoy flipándolo A ver Que más que nos trae Armadura Armadura de hide Que esto de hide Supongo que será de cuero también Un cuero bastante Raro Por lo que estoy viendo La armadura de escorpión Que esto me imagino también Que será con lo mismo de escorpión Se le van matando Y te lo va dando Para craftearlo Nether escorpión Vale Sí Esto creo que es la misma Creo que es todo lo mismo Así que no voy a enseñaros Todos los tipos de armas Porque no lo veo necesario Vale O sea A ver Esto por ahí Mierda Minimizado Esto por ahí Para tenerlo ahí preparado Y las armas Pues todas estas creo que van a pegar lo mismo Cada una tendrá una propiedad Que me imagino que esta Bueno Esta ralentizará Me imagino Esta quitará fuego En fin Yo creo que cada una tiene efectos Vamos a probarlo Dándonos esa y esa Y el nether escorpión Zing Esto valdrá para algo Me imagino que sí Y bueno La silver esqueleto Aunque esto nos vale Para poder Para poder matar al stall ¿No? Para poder matar a los hombres lobo Me lo voy a llevar todo esto Game mode 1 El end se convirtió en chocapic Por lo que estoy viendo En mode S Perdón Ahí estamos Y a ver Tenemos armadura de cuero rara De hide A ver Vamos a probarlo What Vale Vamos a probarlo Ven tú Ven Gracioso Scorpion Le quita uno Y le añade veneno Vale La normal le añade veneno Esta Le quemará Sí Vale Como yo decía Le quema Y este Le ralentiza Ok Vale Pues justo como ya había explicado Están muy chetas estas espadas Pero lo que estoy viendo Están bastante guay Así que yo las usaría del tirón Luego Esta armadura Como pudisteis haber visto Nos quita muy poca vida Nos quita apenas Que puedo deciros A ver Mátame Joder Pero que Dios le se lent Y yo muérete por favor Te mueras ya Que te mueras ya Muérete Por favor De verdad Por favor Te lo pido A ver que haces Quiero ver que haces Ya está muerto Venga Nos da palos A ver Quiero ver Vale Esta armadura nos da Vale Perfecto Nos deja tal Casi armadura entera Luego ya me imagino Que la escorpión Nos la dará También casi entera Bueno No sé si tendrá el mismo aguante O no Vamos a comprobarlo A ver Pégame tú Maldito bastardo Medio corazón Te da regeneración de vida Regeneración 3 Porque estoy viendo cosas Que están muy Pero que muy OP Pero muy OP O sea estoy flipando Está muy OP esto Y esta espada de escorpión Por lo que veo Quita poco Pero nos añade el efecto Está muy pero que muy bien Vale Ahí está Muerto 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 Perfecto Vale Está empezando a venir aquí Media España Y no me hace ninguna gracia Esto que hará Esto creo que es para defenderse A ver Pégame Vale Es un escudo Creo que es un escudo Vale Si Luego La espada de plata Que bueno Esto quita también poquito Quita uno Pero esto hace más daño A los hombres A los hombres lobo Que no tenemos por aquí ninguno Cosa que es una Es que estos golems Me hacen gracia Porque luego Cuando quite el mod Me van a dejar el mapa Hecho una puta mierda O sea Deal with it Y eso está clarísimo Así que a ver ¿Qué más que nos trae? Game mode Uno A mí no me dais por culo Golems Anda Venga Toma por culo Bueno Más escudos estos raros Y de herramientas Pues nos da esto Willhammer Que os voy a enseñar Porque esto va a estar Bastante interesante de ver A ver Opciones Disfrutad Peaceful Para que no vengan a tocar los huevos Normal ¿Por qué mi puta madre Me trae los bloques aquí? Y a ver Game mode Ese Perfecto A ver ¿Qué hace el Builderhammer? Quiero verlo yo también Que no es lo que hace What? Oh No No ¿Para qué hace esto? Esto no es lo que hará El Builderhammer No No parece que haga nada Estoy dando los botones Y no pasa nada O sea que no puedo deciros Si hace algo o no Luego tenemos el Wither El Wither Portal tal Que nos lleva A la otra dimensión Del Wither Que dándole ¿Cómo vuelvo ahora? ¡Hala! What the fuck! ¿Y cómo vuelvo ahora a mi mundo? ¡Qué liada! Me he quedado aquí atrapado para siempre A ver Game mode 1 No creo No creo Qué mojón Hostia ¿Y ahora qué hago? Espérate Me voy a comer una hamburguesa de rata Game mode Ese Me voy a comer una hamburguesa de rata Para despejarme un poco Porque ¿Dónde coño estoy? O sea ¿Cómo salgo de aquí ahora? Me he quedado atrapado para siempre Estoy flipándolo Bueno Y tenemos el teleporte staff Que como veis Nos teletransporta Dándole clic derecho ¿No? Y coño Hostia Como mola el Wither ¿No? En el mundo este A ver Si me tiro ¿Qué pasa? ¿Me he morido? ¿Qué? Me caigo al vacío Me quito vida Y a ver ahora ¿Dónde aparezco? Creo que debería aparecer en la tierra A ver Reaparecer Vale Sí Y aparecemos de nuevo En la dimensión Game mode 1 En la dimensión No es la normal de toda la vida Y mejor me meto para dentro Porque los Gwelen Van a empezar a hacer de las suyas Así que Yo creo que con esto Ya se ha acabado el spotlight del mod Porque ya hemos acabado Con todo lo que suele haber En el mod normalmente Que son Bueno Los nuevos mobs Las armas y tal Y la dimensión Que está muy chula Y nada Espero que os haya gustado Mucho 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 este mod Que leáis manete arriba para más Que lo descarguéis Y que lo probéis Y nos vemos en la próxima Adiós Y un fuerte abrazo a todos Chao Y se os quiere un montón